Y esperamos siempre que la justicia siga siendo como ha sido hasta ahorita. Gracias. Bienvenidos nuevamente a Famosos de Cerca y en esta oportunidad quiero hablarles de el caso de Juan Collado y es que ustedes recuerden que fue el 9 de julio del año 2019 cuando el esposo de Yadira Carrillo fue privado de libertad y enviado a un centro de seguridad en la Ciudad de México, señalado precisamente por presuntas infracciones que tiene que ver con vínculos con organizaciones irregulares y también operaciones con recursos de procedencia, digamos, nada legal. Pero lo cierto del caso es que desde entonces él ha estado privado de libertad teniendo obviamente el apoyo de esta actriz que siempre lo visita cada vez que le es permitido, que siempre ha estado allí al lado de su esposo diciendo que él es inocente pero ahora precisamente hay algo nuevo en esta noticia y es que se asegura que hay un recurso legal que podría devolverle su libertad. Hay fuentes que aseguran que justamente agentes de la Fiscalía General de la República habían acudido al centro de seguridad para ofrecer esto llamado criterio de oportunidad al abogado. Por lo que entonces se dice que el Ministerio Público Federal podría entonces tomar acciones de dictar libertad para el abogado porque justamente los cargos en su contra serían precisamente retirados a cambio de nada más y nada menos que convertirse en testigo. Justamente se habla del artículo 218 que establece que el Ministerio Público puede entonces desistir de ejercer algún tipo de acción en contra de una persona que haya sido responsabilizada por algún tipo de infracción con la condición de considerar que existe un criterio de oportunidad. Sería válido solamente si esta infracción por la cual está siendo señalado tiene una pena máxima de cinco años. Y aunque las autoridades se dice también que ya están comprometidas en considerar y respetar este acuerdo con Juan Collado pues él aún, según lo que aseguran, no ha confirmado su postura en torno a esto. Por otro lado, Oscar Gregorio Herrera, que es el juez de distrito, concedió también un amparo a Juan Collado como una resolución que canceló el auto de vinculación a un proceso que se le dictó por un presunto desvío de 13.7 millones de pesos. Esto en perjuicio del gobierno de Chihuahua, uno de los casos por los cuales se le estaba siendo vinculado. Y obviamente esto abre la posibilidad de que se acepte entonces esta petición del abogado de Juan Collado de continuar con el proceso que él está viviendo actualmente, pero esta vez en libertad. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para que siempre estén manteniendose informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento acá en Famosos de Cerca.